El presidente de la república, Nayib Bukele, destacó el trabajo del nuncio apostólico, Monseñor Santo Gademi. Este pues es un día de honrar a Monseñor, pero a la vez es un día triste porque lo honramos por su partida. Como todos ustedes saben, Monseñor nos ha acompañado en estos tiempos tan importantes en nuestro país y ha sido una fuerza de inteligencia, de sabiduría, de serenidad.